Urodiles Urodiles Tu cielo azulado Pura frisa Y tu santa alción Y tu campo De flores rojados Es la copia Feliz de Lede Mágrifosa En la blanca Montaña Que te dio Por barbarte el Señor Que te dio Por barbarte el Señor Y ese mar Que tranquilo Que baña Que promete Futuro Y ese mar Que tranquilo Que baña Que promete Futuro Dulce Que patria Recibe Los morros Porque Chile Tus alas Tres Que no Que no Tres Que no Tres Que no Tres Que tornas Pero Ton Que la Tres Un Id Tres Dos Dos Far Ve Música Fue el asilo con rara opresión Fue el asilo con rara opresión